¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? Bueno, qué lamentable que detrás de estos individuos que parece no tienen moral, no tienen ética y aún así se desempeñan como representantes de un municipio, existan también grupúsculos políticos, grupúsculos de poder que apoyan y, déjame decir esta palabra, les vale lo que pueda significar una vida humana. Lo estoy diciendo porque detrás de este abogado, Enrique Carmona, está el movimiento Antorcha Campesina, según denuncias que nos han hecho a este programa de televisión. Yo le recuerdo, auditorio, este espacio, este foro, está totalmente a su disposición, espacio ciudadano. ¿Puede usted tener la certeza total y absoluta de que aquí no hay censuras? Aquí decimos las cosas como deben de ser. Y bueno, señora María, la autoridad municipal se ha negado a darles apoyo, se ha negado a solidarizarse con ustedes. Ya en una ocasión pidieron ustedes la ambulancia para realizar el traslado de Néstalín. Una vez para trasladarlo aquí en Oaxaca, pero dicen que no, porque no lo quieren dar. Esta movilidad de Néstalí es necesaria de forma constante. Él necesita supervisión médica, necesita atención, necesita también realizar movimientos con los que ustedes le están apoyando. Y para esto, pues lógicamente tiene que salir de la casa donde se encuentra él y trasladarlo a una clínica. Si no mal recuerdo, el día que él estuvo internado en un sanatorio particular, ustedes estaban preocupados por la escasez de recursos económicos, una operación que le salió sumamente cara. ¿Cuántas intervenciones ha tenido ya Néstalí hasta este momento? De lo que lo traemos, ya van como unas cuatro, cuántas veces, dos veces que lo traemos, pero nosotros llamamos la ambulancia de aquí de Oaxaca para que lo trasladamos. ¿Esto lógicamente les ha significado gastos económicos? Sí, mil quinientos nos cobran por ida y vuelta. ¿Mil quinientos? Mil quinientos. ¿Esto lógicamente les significa gravoso para ustedes en su economía? Sí, porque nosotros como somos pobres no tenemos dinero, no tenemos... Y ahorita un golpe que nos cayó esta de mala, pues fue una sorpresa muy grande. ¿Y de dónde vamos a traer a la noche al amanecer? A ver, ellos con que lo fueron a dejar a Tlacolula, ya no volvieron, ya ni siquiera la cara vinieron a dar, dirá cómo está o dónde está o nos hubieran venido a buscar a ver. Ellos lo fueron a dejar, ellos hubieran venido a buscarlo también. No, 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 ya no regresaron para nada. Y ahora, o sea, no se hacen responsables porque con que no dicen nada. Los sueños, las ilusiones de Néstalí, pues eran de expectativas muy altas. Sí, porque él pensaba estudiar en la marina, pensaba hacer su casa, porque su papá de tres meses lo dejó, se fue para los Estados Unidos. Y ahora él dice, mira mamá, yo voy a trabajar para que voy a hacer mi casa, voy a comprar mi terreno, hago mi casa. Eso era sus ilusiones de mi hijo. Por eso él entró a estudiar bien. Ya este año ya iba a terminar, ya lo perdió, porque ya no pudo estudiar. ¿Y duele, lastima haberlo atado a esta cama? Muchísimo, 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 me duele muchísimo. Verlo como está y verlo cuando él se pone grave, cuando él está grave, porque no, diario está bien, diario está malo, que está, siente calor, que siente su cuerpo, que siente por donde quiera. Y yo, pues no tenemos dinero para ir a así, internarlo. Una vez lo llevamos y lo traemos, o llamamos el doctor que viene, para que lo viene a ver. Pero nosotros no tenemos dinero, somos pobres, no sé por eso, no nos hacen caso, porque somos pobres y humildes. No tenemos dinero para darle, para que nos haga caso. Pero eso no debe de suceder, señora Marí, se supone que la justicia está para todos y esperamos que en algún momento quienes representan a la Procuraduría de Justicia del Estado realmente actúen de manera imparcial. El procurador que toma carta en el estudio para que también vea cómo se encuentra mi nieto, ya tienen pruebas, ya no decimos que le falta más para que él vean. No es mentira, no es una calumnia, es una verdad que nosotros decimos. Señora Marí, el día que yo estuve en casa de ustedes, donde amablemente nos recibieron al equipo de Espacio Ciudadano, pudimos constatar que la salud de Neftalí se va deteriorando día con día. El hecho de permanecer tanto tiempo acosado le está provocando lesiones muy severas en la parte baja de la espalda, lesiones que, créanme, auditorio, la familia de este joven ha traído fotografías, pero no podemos exhibirlas, no podemos mostrárselas, sin embargo, sí podemos decirle que son lesiones que están dejando secuelas muy graves en el cuerpo de Neftalí, más de los que ya tienen. Sí, más. Carmen, tú has acudido a la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Hay una queja ya, independientemente de la denuncia que presentaron ante la Procuraduría de Justicia. ¿Qué es lo que te han dicho en la Defensoría, Carmen? Ahí fui con la licenciada Rita. Me dice que lo que pueden ellos hacer por mí es conciliar con las personas que causaron este problema. Entonces, pues yo, pues no es, es como les digo, vaya, yo no puedo conciliar porque no es un terreno que me están quitando, no es un animalito que me dejaron así. Yo no puedo conciliar porque es un ser humano. Por supuesto que es un ser humano y este no es un caso para conciliar. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Jorge del Área de Comunicación Social, precisamente de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Hola, licenciado Jorge, muy buenos días. Estamos en Espacio Ciudadano. Les saluda Juan Antonio Ilescas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Licenciado Jorge, tenemos aquí en el estudio, estamos abordando el caso del joven Neftalín Martínez Mateo, un joven que el 4 de agosto fue atropellado, al parecer, intencionalmente por elementos de la Policía Municipal de San Sebastián de Itipac, pero no conforme con eso todavía lo golpean, lo lastiman severamente a grado tal de que este joven ha perdido movilidad en pies y brazos, prácticamente está postrado a una cama. La familia de Neftalí es una familia que se encuentra muy preocupada por la situación de este muchacho. Han acudido ya a la Procuraduría de Justicia a presentar una denuncia, pero ven que el tiempo transcurre y no prospera esta denuncia. No hay justicia para ellos. La señora María nos dice que posiblemente por lo que son personas humildes se les está negando este derecho. Las autoridades municipales evaden su responsabilidad en torno al caso. Y lo más reciente que nos explica la tía de este joven Neftalí, la señorita Carmen, es de que acudieron hace algún tiempo a la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca y platicaron con alguna persona, la licenciada Rita, y les dijo que este asunto deberían de conciliarlo. ¿Es así, licenciado? ¿Debería de conciliarse este tema? Mire, pues no soy yo el indicado para responder, pero me parece que ahí más bien se debiera buscar la reparación del daño, si es que efectivamente la autoridad tuvo responsabilidad en lo que le está pasando al joven. Yo le pediría, por favor, a la familia del joven Neftalí que se acercaran nuevamente a la Defensoría. Inclusive pueden venir aquí a la Dirección de Comunicación Social. Nosotros estamos en la calle de los Derechos Humanos número 210, detrás del estadio de béisbol en la colonia de América Sur, para poder rastrear el expediente que se abrió con motivo de este suceso y pues darle continuidad. Por supuesto, licenciado Jorge. ¿Qué esperanza, qué posibilidad pueden tener estas personas de que se haga justicia? Digo, el caso aquí parece estar sumamente claro. Hubo un abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía municipal. Una policía... Quiero recordarle, licenciado, que las policías municipales son las instituciones en las que recaen el mayor número de quejas y denuncias por casos de abuso de autoridad. En este asunto que hoy nos ocupa, parece que está muy claro el abuso que cometieron los elementos. ¿Qué garantías pueden tener los familiares del joven Neftalí de que se les va a hacer justicia, licenciado? ¿De qué manera puede contribuir la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca para que estas personas reciban el trato que deben de tener y prácticamente esperar que un día los responsables de la agresión que sufrió el joven Neftalí respondan por ello? Bueno, pues mire, para empezar, la Defensoría tendría que pedirle a la Procuraduría que rima un informe sobre las investigaciones y las investigaciones que han hecho para que también aquí en la Defensoría se pueda tomar una posición jurídica al respecto, ¿no? Tenemos que proceder con apego a la ley y buscar sobre todo el irrestricto respeto a los derechos humanos. Entonces sí le rogaríamos a la familia que se volvieran a acercar aquí a la Defensoría para que podamos retomar el caso si es que está sufriendo alguna demora y poder buscar efectivamente que si hay algún daño que sea responsabilidad de las autoridades que éstas reparen el daño como tendrían la obligación. Pero sí necesitamos tener mayores datos al respecto. Licenciado, concluyendo este programa, podríamos canalizar a la señora Carmen Mateo y a María Jiménez Valeriano para que de la forma más inmediata puedan ser atendidos en la Defensoría de Derechos Humanos. Bueno, sí, cómo no. Muy bien. ¿Ante quién debe ser? ¿Perdón? Sí, se lo rogamos para que pasen aquí a nuestra dirección de quejas que está a cargo del licenciado Bernabé Hernández Flores y pues con mucho gusto las estaremos esperando para que podamos atender su caso, ¿no? Sí les rogaríamos que fuera lo más pronto posible porque hoy es el día en que inician las vacaciones gran parte del personal y se van a la una de la tarde. Entonces, sí les pediríamos, por favor, que pudieran venir lo más pronto posible. Por supuesto que sí, licenciado Jorge Casanova. Muchísimas gracias por atender este llamado y créanme que las personas, nuestros invitados, van a estar ahí tan pronto concluya este programa. Muchísimas gracias por aceptar la llamada. Hola, auditorio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato.